¡Esto es que mi alma llora! Lucerito Mijares, la talentosa hija de los reconocidos artistas Lucero y Manuel Mijares, está emocionada por dar un paso significativo en su carrera al preparar su primer álbum discográfico como solista. Este nuevo proyecto no solo representa una evolución profesional, sino también un viaje personal en el que busca explorar su propia voz artística. En su álbum, Lucerito se propone crear temas originales que resuenen con el público y capturen sus experiencias y emociones. Está decidida a transmitir el profundo amor que siente por la música, un sentimiento que ha estado presente en su vida desde temprana edad. Su deseo es que cada canción no solo refleje su estilo, sino que también logre conectar con quienes la escuchan, generando una experiencia auténtica y significativa. En una entrevista con El Milenio, Lucerito dio algunos detalles de su primer álbum. Ya queda muy poco tiempo y ni modo que mi primer disco sea de villancicos. La famosa comentó que debido al trabajo que conlleva un disco, no puedo sacarlo este año y que probablemente sería el otro año. Me esperaré un poco también al siguiente año para sacar mi disco. La cantante compartió que aunque no tiene mucha experiencia en el amor o el desamor, pero su disco sí va a contener ese tipo de temas. Lo que yo quiero transmitir un poco es este amor que tengo hacia la música. Creo que de amor siempre hay una. Creo que también de desamor también puede haber. A lo largo de este proceso, Lucerito está trabajando con compositores y productores que comparten su visión. Asegurándose de que cada tema cuente con un toque personal y fresco, ella espera que su música inspire a otros y muestre su verdadero yo. Mientras continúa construyendo su identidad artística en un mundo musical tan competitivo, esta nueva etapa en su carrera es solo el comienzo y Lucerito está lista para compartir su pasión y su talento con el mundo.